La persona no vea en conciencia, nosotros tenemos un departamento que va a dar clases a los jóvenes de preparatoria, universidad, porque es el término de 20 a 35 años que la gente, las personas estas andan consumiendo bebidas sembrantes. Ese llamado son los jóvenes, que van a un punto, se pasan por mensaje, hasta por Face, donde están colocados los puntos. Primero llamadas a los padres de familia, que cuiden mucho a sus hijos, que chequen al conducir, que no conducan estado de edad, que lleven un conductor destinado, no estamos propuestos a que se diviertan los jóvenes, pero sí que lleven un conductor destinado.